Asociación Histórica de Fútbol de Renca, la asociación más grande de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica En cuanto a clubes asociados, en conjunto a... La actualidad es noticia Y las noticias están en canal... JJRD32 ¡Vamos con la fecha del torneo histórico de Renca! ¡Categoría Honor! ¡Adultos! Altamirano vs. Bonilla, Palmeras 2 A partir de las dos y media, turno Illanes Jr. Población Lourdes se enfrenta a Sportboy 14-30, Palmeras 1 Turno J-América Matucana se enfrenta a Geranios A las dos y media, Teniente Merino Alcha Teniente Merino Hace turno Estudiante Irma se enfrenta a Maquena Cancha Juventud Renca a las dos y media Hace turno hace Milán Infante Contricolor Cancha Perejil 14-30, hace turno Internacional Gardán con Red Sky Sporting 14-30 en la cancha de los Tilos Turno J-J-J-Pérez Juventud Renca con Perejil Suspendido Vamos a la serie de ascenso Pongámoslo con el color Vamos, vamos, vamos Hace Milán-Palmaceda Cancha Juventud Renca a las 9-30 Hace turno Juventud Renca Internacional vs. Villa Salvador A las 9-30 Cancha Perejil Turno y más J-América Juventud América vs. O'Higgins Palmera 1 A las 9-30 Turno Bonilla Población Bulnes vs. Estudiante Cancha Teniente Merino A las 9-30 Hace turno Infante J-J-J-Pérez vs. Defensor Llanes En la cancha de los Tilos 9-30 Turno Renca Sporting J-J-J-Pérez Defensor Llanes En la cancha de los Tilos 9-30 Hace turno Renca Sporting Unión Cultural vs. Católica Palmenos 2 9-30 Turno José Gardán Todos los partidos Día sábado San Joaquín vs. Llanes Jr Suspendido Aniversario San Joaquín Vamos con los Seniors Grupo A Senior Grupo A Valdivia vs. Higgins Palmera 4 A las 4 Hace turno Defensor Llanes Unión Cultural Sport Boy A las 4 Estadio Municipal Hace turno Católica Buenos Amigos vs. Población Bulnes Cancha Juventud Renca 19-45 Turno Juventud Renca Juventud Renca A vs. Máquina A las 4 Turno Buenos Amigos Cancha Juventud Renca Tricolor vs. Tricolor vs. 12 de Octubre Tricolor vs. 12 de Octubre Teniente Merino A las 8 y media Turno Raúl Cortés Población Lourdes vs. Balmaceda A las 20-45 Cancha Perejil Turno Perejil Y vamos con el Grupo B Señor 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 Vamos con el Grupo B Raúl Cortés vs. Giranio Cancha Teniente Merino A las 4 Turno 12 de Octubre Gardán vs. Altamirano 4 de la tarde Palmera 2 Turno Jota Pérez Jota Jota Pérez Matucana vs. Bonilla Palmera 1 4 de la tarde Hace turno Defensor Renca Defensor Illanes vs. Defensor Renca A las 4 Palmera 3 Turno Población Bulnes Guamachuco vs. AC Milán Guamachuco vs. AC Milán Cancha R. América A las 4 Turno de ambos clubes Irmas vs. Cultural La Paz En la cancha de los Tilos A las 4 Turno Renca Sporting Renca Sporting vs. San Joaquín A las 8 y media Los Tilos Turno Cultural La Paz Y Janes Jr. vs. Juventud Renca B A las 18.30 Palmeras 3 Turno Altamirano Esta es la programación del Torneo Histórica de Renca Segunda fecha año 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.